Oigan, vinimos a las tierras de Pablo Escobar a manejar motos. Son mis parches favoritos. Si me quieren invitar a un parche, que sea cuadrimotos, por favor. Miren, qué lindo. Oye, está mi mejor amiga. Es la primera vez que lo va a hacer y Martina. No puede ser. ¿Estás preparada para manejar? No. Sí, solo es un programa muy grande. Creo que esas no te quedan. Te quedan grandes. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Ya vimos como 20 vueltas, que fue una práctica. Y ahorita vamos a super medio ensuciarnos, porque esto es de lodo. Ahí está. Listo, ya pusimos el 4x4. Entonces empezamos con un super tour. ¡Miren! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sol aire! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Vas bien? ¡Muy bien! ¿Seguro? No se ha quedado mucho. ¡Me se ha echado! ¡Sol aire se chocó! ¡Me regañaron! ¡Ay, se queda tan mal! ¡Marita, se viene muy salada, o sea, de verdad! ¡Está bonita! ¡Le dio nervios! ¡Venimos nosotras! ¡Venimos nosotras! Ni siquiera llevamos ni 20 minutos del tour. El tour dura una hora y media. Y ya han pasado dos tragedias. Una finca, se llama Finca La María. Detrás de la segunda montaña que ven al frente, queda la prisión, la catedral. Donde Pablo Escobar hizo un acuerdo con el Estado para construir la prisión. De entrando, no sé si vieron una casa amarilla a mano derecha. Dentro de esa casa, vivía hace cinco años aproximadamente, una mujer que estaba poniendo un cuadro en la pared. Y creo que encontró una guaca. Sí. Entonces, ahí fue donde decidió irse el lugar, con el dinero. Igual eso sigue siendo de ella, no la conozco. Hay que conocerla. ¿Cómo buscarla? Vamos a buscarla. Que es lo que nos la digo. Y alquilamos. Y alquilaron el lugar. Ahí fue donde entró la empresa Las Cuatrimotos, de los carritos, acá hay Poligón. Ahí vamos otra vez. Sobra ahí.